Hoy no vengo a hablarte a ti de delincuencia Hoy que lo que quiero que tu uses es tu conciencia Hablando claro que es lo que necesitas Que te de un testimonio viendo amor que te gratifica Amor, amor, alarte amor a todos tus hermanos En nombre de Jesucristo todos juntos exaltarlo Ya no me digas nada, el cambio está en tus manos Sigue exaltando, no debes de dejarlo Que si estamos locos, pero ya somos más Su amor es verdadero y eso nunca va a acabar Que Dios está primero, ya no esperes más Ya viene por nosotros, con Jesús debes estar Debes estar aquí y con fe en su palabra Con su escritura santa hasta el malo cambia Con su amor, ya nada nos pasa Si Dios está conmigo, yo gano mi bagravia Alerta, alerta, Cristo viene pronto Alerta, alerta, el rey ya se acerca Alerta, alerta, el rey está en alerta Alerta, alerta, tiene como saeta Preparando el camino Dios dispone mi destino Vestido de su gracia y con un poder divino Hablando el evangelio y hasta pronto a su venida Para todo problema Jesucristo es la salida En este tiempo fuerte las señales hemos visto En ayuno y oración debemos estar listos Como ladrón en la noche dijo que él va a regresar Viene por este pueblo que le sabe adorar Por tanto hermano, mantente firme hasta la meta Haciendo la carrera fuerte como un atleta No bajes la guardia y hasta enleta las maletas No pierdas la paciencia, el juez ya está a la puerta No viene por su pueblo y su presencia está conmigo Ya no temas ni desmayes, Jesucristo va contigo Así que no demores porque él tiene la puerta descubierta Acércate porque esto es una oferta Venimos presentándote al que alabamos Y desde Juaritos te lo presentamos Porque en tu camino ahora nos cruzamos Pero no chocamos porque no nos colamos Y porque no oramos por nuestros hermanos Porque nos fijamos en lo que fallamos Y si alabamos al que Bibi reina Y ahora lo cantamos y lo expresamos Para el drogadicto y para el adicto Así que ya no temas, vente conmigo Acércate a Cristo Despierta, que te estás quedando atrás Despierta, que no hay vuelta para atrás Despierta, que muy poco queda ya Despierta, el final se acerca ya La avenida se aproxima, esto no es un juego Hay que prepararnos y escaparnos del infierno Donde todo es triste y dolor profundo El gusano ataca y el fuego profundo Sé que tú no quieres que te hable de esto Pero es necesario que lo haga en verso Porque muchas veces ya lo has escuchado Cristo viene pronto, pero has ignorado Y es que cada día las cosas aumentan Ya lo demostraron con una pandemia Muertes y lamentos donde quiera vemos Pero es una parte de lo que tendremos Si no aceptamos que Jesús es todo Que entre a tu vida y perdone todo Este es el día que necesitabas Porque en sus brazos siempre hay esperanza Suenan las trompetas, es el tiempo final Lo marcaba la Biblia, esto pronto iba a pasar Tienes tiempo de arrodillarte y clamar De levantar tu voz y a él solo adorar Esto no es un juego Vamos a ser pasados por el fuego Como Sadrach, Mesach y Abednego Arrepítete hoy en día porque pronto Él dijo que volvería Sabe que vengo tranquilo con todo el estilo Acércate a Cristo mi amigo porque le da salvación Para este mundo perdido de todo coronavirus Él nos va a librar y vamos a ganar esta guerra espiritual En las nubes volaremos con mi Jesús ¿Cuánto? 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 ¿Quieres? Voy por la careta Y Cristo te quiere cambiar La vida compleja no te deja No te aleja, escucha ya la moraleja Y si usted ya es santo Pues santifíquese más Si es hijo de Dios No voltee para atrás Retenga lo que tenga Su corona está en fuego Que nadie se la quite Que nadie se la quite o entrará directo al fuego Que nadie se la quite o entrará directo al fuego Despierta Despierta Que te estás quedando atrás Despierta Que no hay vuelta para atrás Despierta Que muy poco queda ya Despierta El final se acerca ya Señales en el cielo Señales en la tierra Señales de que estamos en los últimos días Una pandemia Que el mundo entero afecta La economía paralizada En las noticias No se habla de otra cosa Iglesias y escuelas cerradas Negócios al borde de la quiebra Inseños forestales Incremento de muertes en los hospitales El hombre fría la luna Pero no ve contra una vacuna Esto es una realidad El mundo está lleno de maldad El ser humano Encerrado en su necedad Pero quien reconoce la verdad El tiempo se está acabando Sigue llorando Y a todos se están cumpliendo La venida de Cristo Está más cerca El Mesías Anunciado por Isaías Como dijo Maripontes Profecias cumplidas Señales ya no rezan Lo único que falta es Que mi Cristo venga Muchos quieren portar danza La venida del Señor Esto ya está a la puerta Ábrele tu corazón Lo escucho en la radio Y en la televisión La gente se pierde Y no quiere aceptar Pleitos conflictos Por una posición Rumores de guerra Ideología sin razón Abre tus ojos a la realidad Hoy una pandemia Acaba con la humanidad El diablo vino a matar Y destruir Mas Cristo vino a dar Vida en abundancia y redimir Así que acepta a Cristo Y empieza a vivir Búscale, clámale Él es la solución Él es el camino Es la salvación No tardes ni demores Él tiene compasión Para ti, para mí Y toda la nación Ya lo dicen Jeremías Clamen en oración La sociedad se enfrenta a una terrible pandemia El mundo en decadencia Gracias a una bacteria Virus ya nos dimos cuenta Solo hay una respuesta Mentiras en la media Son vacunas sin receta Mi maleta ya está hecha Dime tú que es lo que esperas El mundo no es el mismo Ahora cambia su faceta Ideas construidas Solo para gente en lesia Que lo abren los ojos Solo portan la careta La verdad se revela Cuando tu mente despierta Y conectas en un sitio Con el cielo y la tierra Echa afuera tu soberbia Y recibe esta fuerza Que viene de lo alto Contra todos tus problemas Una gloria postrera Para todos los que crean Que existe un solo hombre Pa' ganar esta pelea La tormenta viene recia Más recia de lo que esperas Me dijo hijo no temas Porque Cristo ya está cerca Amada persona Ya lo dice la palabra de Dios De cierto os digo Que no quedará aquí Piedra sobre piedra Que no sea derribada Así que amada persona Ven y acepta a Cristo Recibelo Porque dice también su palabra Que con amor eterno Te ha amado Por lo tanto Te ha prolongado Su misericordia No dejes pasar el tiempo La vida se acaba El tiempo de la venida de Cristo Está cerca amada persona No dejes pasar Lo que hoy Dios Te está entregando Abraza Esta bendición En la cual el Señor Te entrega Recibelo Porque mañana puede ser Demasiado tarde Otarde 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 Gracias.